Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu 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 Cuando me tocas ah, cuando tu me dices ah, tu me tienes y me pones el de solo en todo el tiempo Yo te lo voy a hablar de tu, me la juro y yo me pongo Tú eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu 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 Tú eres lo mejor que me paso, eres ese año que llego Para tener el oro de todo en mi corazón Tú llenas de vida esta canción, porque tu eres la inspiración Tu belleza de todo en cada día mi amor Oye mi amor que puse esta canción, para que no olvides que no te amo yo Te quedé grabado en mi corazón, que de mi vida, tu eres la razón Oye mi amor que puse esta canción, para que no olvides que no te amo yo Tú eres la dueña de mi corazón, tú eres la reina y tienes el control Solo tú y nadie más no quiere hacerte volar Dime quién, dime quién como tú 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 Girl nunca te alejes, quédate a mi lado No existe más nadie como tú, como tú, como tú Solo con tus besos, solo en tus brazos Voy directo al cielo, mi amor, mi amor, mi amor Girl nunca te alejes, quédate a mi lado No existe más nadie como tú, como tú, como tú Solo con tus besos, solo en tus brazos Voy directo al cielo, mi amor, mi amor, mi amor Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la ley ni tienes el control Solo tú y nadie más no quiere hacerte volar Dime quién, dime quién como tú 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 Dime cómo tú Dime quién como tú